Se les está dando la oportunidad de que hagan las evaluaciones parciales, así como le establece el procedimiento de prepa abierta para que logren su certificación de manera correcta dentro del marco normativo de lo que es control escolar a nivel nacional y a nivel estatal, de tal forma que podamos salvar cada caso que se esté detectando, esa es la forma en como se ha estado canalizando y lo han aceptado, ellos no son culpables de haber sido también afectados por actos indebidos de los particulares.